joder el balance ha llegado y ha llegado con todo promete acomodar la jugabilidad del juego pero yo no sé si a ti te perjudica o a ti te jode el hangar déjame los comentarios cuántas cosas van a ser balanceadas nerfeadas y buffeadas en tu hangar y te digo algo si son demasiadas cosas nerfeadas joder algo estás haciendo mal porque no necesitas que el nerfeo te salpique claramente necesitas ver más mi contenido bueno gente hablando seriamente el balance se da porque hay algunas armas que salen con tiempo de recarga muy corto y demasiada capacidad de munición y eso las vuelve meta si la meta es algo que tiene mucha ventaja encima de lo que ya existe si y en el caso de los robots casi siempre el tiempo de recarga de la habilidad es muy corto tiene demasiada velocidad y eso lo vuelve ventajoso lo vuelve meta como es el caso de el angler si dejando eso claro ya sabemos que las cosas nuevas casi siempre 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 es balanceado ok vámonos con el balance van a ver un buceo y voy a hablar del buceo en este momento y voy a hacer otro vídeo hablando de el nerfeo porque son demasiadas cosas y te las quiero mostrar va a haber un balance positivo es decir buceado todo esto en general y aparte les voy a mostrar otras armas que van a ser buceadas en particular así que tienes que sumar ambas estadísticas las armas que pertenecen a ligados son las que tienen el fondo azul 10 por ciento más de daño las que tienen liga 3 que es el fondo lila 25 por ciento más de daño y las que son de liga 4 pertenecen a liga 4 40 por ciento más de daño joder pinceladas van a volver más fuerte a la meta no porque a excepción de estas armas estas armas no van a ser buceadas van a ser y tintín 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 tinte enerfeadas y cuáles son estas armas aquí se las muestro si los wing speed estos misiles la fighter estas las 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 tarán las escopetas las es muta que son las metralletas de 500 metros la puncher y las tóxicas si te pones a ver el orden es todo lo nuevo que salió el año pasado acá así es simple sí o no prácticamente todo lo nuevo del año pasado va a ser ajustado por el beneficio del juego si yo lo que presumo es que van a sacar armas que van a ocupar su lugar como meta así es simple sí entonces vamos a ver ese balance puntual positivo si acá está avance puntual positivo y le voy a ir más o menos mostrando rapidito sí a ver la shock tren es esta es un arma que fue meta en su momento y la balista es esta estas van a tener un aumento de 20% que es bastante 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 diría yo muy 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 bastante imagínate 483 joder joder esto 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 me da miedo esto me da miedo porque con rompescudos te echo un cuento si esta dragón son estas la dragón la márquez funcionaban casi que todas de la misma forma déjame ver si las veo por aquí las otras aquí está la márquez la usa está también 20% más de daño la núcleo y la toma y ser que eran estas armas infinitas está 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 van a tener un segundo más es decir ya no van a perder precisión tan rápido pero un segundo de verdad que no es suficiente yo le colocaría tres segundos porque es que se calientan muy fácil demasiado fácil hay un piloto legendario que las ayuda pero el piloto legendario no se consigue así que este 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 buceo le doy una equis porque no me gusta la blog y la blog y solamente la blog y gesta también fue meta en su momento si es la pesada que le van a hacer intervalo de disparo reducido es decir vas a poder disparar mucho más de los papás súper bien y el intervalo de recarga cuando te quedas en munición pero ellas tienen recarga automática va a pasar de 2 a 1,8 segundos esto fue secado mejor 1,5 porque no pide pinceladas porque no bueno digamos que 1.8 está bien la bortez tiempo de recarga reducido de 10 a 9 no esto es una patada en el en el trasero porque esto no no le va a quitar lo mala que son en la meta actual si en campeón más que todo ahora los robots joder estos robots mi opinión es que quizás sigan valiendo caca déjame tu opinión qué piensas del jager va a tener más velocidad mientras está caminando normal si mientras está fuera de su posición de campeón no sé no dice cuánto va a ser así que no puede ser nada esto es un engaño y te va a explicar por qué es un engaño este robot funcionaba muy bien yo lo estaba usando y de repente dejó de hacer daño a la explosión ahora le van a aumentar ese daño de explosión que hace con su habilidad y también cuando es destruido 10 por ciento pero esto esto no es suficiente esto no es suficiente pero está bien se les quiere de verdad porque va a venir un piloto nuevo el blitz poder el blitz en su momento fue muy bueno vamos a buscarlo por aquí aquí está el blitz estos son los hermanos de esa época fue muy bueno y va a tener una reducción de dos segundos en el tiempo de recarga de 17 a 15 está bien el server us de verdad que esto es otro engaño porque no le veo como que mucha utilidad al server us con este buceo vamos a buscarlo aquí aquí está el server us no le veo mucha utilidad porque aumento de daño de la habilidad 50 por ciento mayor mayor daño corrosivo digamos que esto es lo único bueno es lo único bueno para ser sincero estas cosas no pero sigue siendo poco útil si el riker riker está aquí abajo que es este y que le van a hacer mayor daño de habilidad esto no sirve y mayor durabilidad digamos que va a ser igual esto jx esto necesita mucha más durabilidad velocidad igual que esto necesita más velocidad el falcón si no me equivoco es el falcón el falcón en su momento fue una bestia de verdad no no me acuerdo en qué época salió déjame verlo aquí el falcón poder salió mucho antes fue el primer mega tanque que a mí me sorprendió todo el mundo decía aquí está el falcón como uno decía va a ser meta siempre pero bueno no aunque le han aumentado 150 puntos de defensa a 200 o sea le aumentaron 50 puntos de defensa está bien súper bien yo lo uso a veces así que súper bien esto le doy un like el mercury joder estos el mercury y el inquisitor le van a colocar más tiempo de sigilo de 5 a 6 está bien van a seguir siendo acá casi las cosas como son pero en ligas bajas va a ser más competitivo interesante el espectre el pobre espectre que le hicieron de todo va a tener ahora dos segundos más de sigilo está bien pero por qué no colocarle a todos los hermanos 6 segundos pixonic coño por favor si vas a hacer un balance positivo a lo bien si el gallín no joda bonificación de daño de la habilidad yo creo que el gallín ni me acuerdo cuando salió esa vaina el gallina casi poder de dar que esto ya muchísimo tiempo sin sin saber de él 10% y esta es la bombita papá una salsita y papá 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 esto me parece bien súper bien el área es el área es un dolor en el trasero en su momento aquí está sí y que va a hacer ya no va a perder velocidad cuando usa la habilidad pero te pregunto yo pixonic por qué no hacerle lo mismo a los dos hermanos si o no gente es lo que yo pienso porque no hacer lo mismo a los dos hermanos para que la gente diga joder este balance es positivo cuántos no usan ades cuánto no usan némesis entonces vamos a bucear las cosas en general para que todo sirva y tengas chance no es que no es que con esto vas a matar a 10 personas a 10 robots no pero vas a tener más chance en ligas altas al parecer ligas altas está condenada por la meta en este momento si quieres ver la segunda parte la segunda parte de los buceos que lo voy a dejar en el comentario si fijado o lo voy a sacar en otro vídeo si se les quiere gente déjame en los comentarios cuál fue el mejor buceo sin duda alguna para mí fue este joder el mejor buceo fue este amigazo porque hace mucho daño y es muy útil en ligas altas vamos a verlo bueno aquí está bye bye y